Nueva camisita Equipo mexicano A ver Es un equipo de México Que desapareció En el 2019 En los nuevos títulos Le dicen Los tiburones Equipo de México Y tiene la liga MX 2017 Los tiburones Es el Veracruz De México Veracruz de México Rojo de Veracruz Con número Un tiburón acá Si se nota Un tiburón acá Suscríbete para más videos sobre colección de camisetas de fútbol sobre un video sobre cualquier cosa se refiere al fútbol México